Vamos a echarle un ojo a esta edición especial de Nintendo Switch Lite, una edición especial que salió con motivo de la aparición de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, y como podéis ver, aparte de los colores un tanto peculiares, de esta distribución de colores, no tiene nada más que los dos Pokémon que dan portada a los juegos en la parte de atrás, en la parte del reverso, no incluye ningún código de descarga, no incluye ningún juego físico y solo es esta edición, esta serigrafía de los dos juegos que comento, aparte de la caja y hasta poco más. Me gustaría saber en los comentarios si la habéis adquirido, si os gustaría tenerla, si por el hecho de no tener ningún juego en su interior no merece la pena, en fin, cualquier cosa que me dejáis comentar lo ponéis aquí abajo y yo os responderé encantado de la vida. Sin más, os dejo con el unboxing, espero que os guste, suscribíos al canal si os gusta Nintendo, si os gusta Nintendo Switch, si os gusta Pokémon y nada, nos vemos en siguientes vídeos, que vaya bien, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!